Tiene de donde vengo a iris campestres, tiene el sudor en mi tierra en su sufrir. Tiene la calidez que hay en su gente y una danza se hace fuerte en la guitarra en la busín. Tiene también mi pueblo a sus valientes, tiene mujeres dignas de parir, tiene literatura inteligente, tiene un toque diferente, tiene idioma guaraní. Soy Paraguayo, soy de la tierra del hazmín y del trabajo, soy las canciones de un manejo enamorado, soy artesano y mi bandera leñante. Soy Paraguayo, soy de la tierra del hazmín y del trabajo, soy las canciones de un manejo enamorado, soy artesano y mi bandera leñante. Soy Paraguayo, soy liberal, soy febrerista y colorado, soy de la tribu guaraní que han marginado, soy con orgullo un embajador de mi país. ¡Vamos Paraguay! ¡Vamos al pueblo! ¡Vamos al pueblo! Con Pablo Venegas, soy de mi tierra, orgullosos estamos después de esta jornada impresionante de manifestación cívica. A diferencia de lo que había ocurrido en 1999, recuerdan que hubo una gesta cívica, esta vez no hay convocatoria, como dice la canción, de partidos políticos. Es el civismo por encima de todo en reclamo de un bien general, que es el uso correcto de nuestro dinero por parte de nuestros parlamentarios y que no haya impunidad por parte de los que tienen el poder. Eso se manifestó de vuelta en la jornada de ayer, cuyas imágenes estamos compartiendo en la convocatoria, primeramente de una caravana de vehículos en la costalera de Asunción y posteriormente la concentración en el Parlamento Nacional. Estamos realmente muy orgullosos de la gente y del comportamiento de la ciudadanía Cristina. Exactamente, impresionante la cantidad de gente, ya que el día de ayer, a partir de las 17, 17.30 horas, se empezó a movilizarse sobre la avenida Artigas y General Santos. Recordemos que el punto de partida era ese, Benito. A partir de ahí la gente iba a ir en caravana, así como estamos viendo, se movilizaron como pudieron, con bicicletas, con camionetas, con autos, con todo. Definitivamente la gente quería participar. Aquellas personas que no tenían la posibilidad de ir en un vehículo propio. Igual se acoplaban a otras camionetas. Ahí vemos, por ejemplo, un grupo de ciclistas que también ingresó y que ya posteriormente vamos a contar también los incidentes que tuvieron con un grupo de policías para ingresar a la Plaza de Armas. Sin embargo, la fiesta fue total. Iba joven, hay gente que iba saliendo del trabajo, la familia completa, con banderas, con ganas de expresar la indignación que tenían. Así mismo, ayer les estaba viendo a ustedes, con Carlos, también con los compañeros en exteriores, que tuvieron Jorge y Marcelo la oportunidad de hablar con la gente y todos contestes de que era la forma de manifestarse con lo que se había hecho la semana pasada. Si te parece, escuchamos algunas de estas opiniones. Bueno. Nosotros no estamos en contra de colores ni de alguna persona en común. Solamente que estamos en contra de los malos paraguayos que están gobernando mal y robando el futuro de los jóvenes y los niños. Tenemos que ser realmente, no llevar más en cuenta los partidos políticos, liberales, colorados, sea lo que sean. Son puntas de sinvergüenza que vienen los bolsillos vacíos para llenarlos. La idea es que todos somos igual ante la ley, eso es todo, no hay otra. Especialmente en los puntos que se refieren directamente a los delitos comunes. Estamos hastiados de esta situación, por eso salimos a la calle, como gente reflexiva, como gente que analizamos la vida científica filosóficamente, como que yo soy un filósofo. Entonces tiene que ser así, señores. Ellos hacen lo que quieren ahí, cocinan todo entre ellos, no le escuchan a la gente, no ve también el beneficio que tiene que tener el pueblo. Ellos nomás se benefician y no le ayudan al pueblo para que crezca. Y son unos bandidos, evidentemente son unos bandidos. ¿Cómo le deja la condición de la ciudadanía? No, para nada. La soberanía reposa en el pueblo y el pueblo se está levantando. Estos congresistas no tienen cara, no tienen cara, tenemos que echarlo, hay que reformar esta constitución, hay que quitarlo de su banca. No estaba bien para la ciudadanía. Escuché esta frase, para la ciudadanía, sin alusión política, es lo que hicimos, dijo la senadora Zulma Gómez, como asumiendo ya varios parlamentarios, algunos es que mantienen esa postura, no, nosotros estamos por encima, esto tiene alguna motivación, pero están cada vez más reconociendo las fuerzas de la gente y el poder, digo yo, de las redes sociales. Exactamente, es que en realidad en el momento en el que dijeron no al desafuero, no dimensionaron lo que iba a pasar posteriormente, no se dieron cuenta de que era prácticamente la gota que colmaba el vaso para que la gente ya indignada anteriormente empiece a movilizarse. Sí, definitivamente, mientras veíamos toda esta fila impresionante, que realmente era más de 10 kilómetros, era desde la avenida Artigas, toda la avenida Costanera, pasando por Colón, Estrella, todo el microcentro de Asunción, muchísima gente también, que posteriormente fue hasta las plazas frente al Congreso Nacional. No toda la gente, Cristina, hay que decir, porque alguna gente lo pudo estacionar. Claro, sí, es cierto. Si medimos la cantidad de vehículos y la cantidad de gentes, puede haber una desproporción, porque mucha gente ya no pudo llegar a este lugar en la manifestación. La gente que pudo lo hizo, la gente que pudo lo hizo, muchos de sí ya volvían definitivamente, no tenían lugar donde dejar el vehículo o lo que sea, entonces ya fueron a sus casas. Pero sí, aquellas personas que no formaron parte de esta caravana de vehículos, o que sí pudieron hacerlo, sí llegaron hasta este lugar. Una concentración importantísima que minuto a minuto iba creciendo con las personas que iban llegando hasta ese lugar, y también a través del micrófono abierto expresando también su repudio. Esto decía la gente tomando cada uno su participación en la manifestación en el Congreso. He venido de luto para rendir el homenaje en este mugriento edificio, donde están en la morgue la dignidad, la decencia, la honradez y el patriotismo. De 30, 40 millones, no puede ser que tengan una coraza que se protejan entre ellos. Vamos a quitarles ese poder que tienen, que ellos se cubren entre todos, no puede ser. Vamos a hacer resistencia, vamos a seguir manifestándonos. Estamos cansados de que esta gente hagan lo que quieran con nosotros. Estamos cansados de los tres poderes del Estado. Y estamos cansados de que este parlamento se amanece a su antojo. Y miles y miles de vehículos que formaron parte de esta caravana, Benito, y ahí veíamos las imágenes que anoche estábamos capturando en vivo y en directo en el noticiero central, ya esta luz, esta línea de luz contra la impunidad, de esta forma la denominamos. Era impresionante ver este incesar movimiento de vehículos, como decíamos, todas las familias se plegaban prácticamente. Ingresaron sobre la avenida Artigas y General Santos, en el comienzo de la avenida Costanera, toda esta línea de luz que están viendo ustedes. Se trata de miles y miles de vehículos que ayer participaron de esta caravana de indignación, de repudio, principalmente, de cansancio, Benito, del hartazgo que tiene la ciudadanía. Efectivamente, siempre dijimos, solamente la albirroja, cuando juega la selección, es capaz de unirnos a los paraguayos. Y eso se desmintió realmente, porque un hecho cívico, una manifestación de parlamentarios, que en definitiva son nuestros representantes, es lo que motiva esta reacción ciudadana realmente, porque es de todos los sectores, de familia, de chicos grandes, de todos los partidos, José. Se rompe esa apatía que decíamos teníamos los paraguayos. Totalmente. Y la pregunta que surge es, bueno, ¿esto es el punto final de una indignación generalizada que tuvo ayer su corona, por llamar de alguna manera, o es el principio de una serie de marchas más? Lo que dicen algunos de los que participaron allí es que esto debe ser el principio de una serie de acciones que permitan que la ciudadanía vele mejor por el respeto a sus derechos y porque cumplan las funciones quienes fueron electos para un determinado cargo, en este caso los parlamentarios. La indignación funcionó como un canal que permitió que la gente pueda ejercer esa presión, esa fuerza, y no hay que bajar los brazos, dicen, en general, para poder estar presentes como soberano, como lo decía un ciudadano antes, y que de esta manera quien fue electo para un cargo respete la investidura que tiene, respete al pueblo que lo eligió y que cumpla su mandato tal como se le encomienda la Constitución. Más allá del suceso que está buscando, ¿verdad? En este caso podemos llamarle desafuero de alguien específicamente, pero yo creo que acá hay un proceso. La ciudadanía se está levantando un proceso y es responsable de cuidar ese proceso. El proceso de manifestarse, de salir, de tomar partido, de tomar postura, mejor dicho, por alguna causa, ¿no es cierto? Lo que diferenció también a este movimiento, a esta manifestación, José, es que era autoconvocada. La ciudadanía autoconvocada a través de redes sociales, no a través de un partido político, por ejemplo. Totalmente, Cristina. Y esto debe mantenerse así a criterio de personas que participaron aquí y de organizadores. Porque si eventualmente van sumándose partidos políticos, no está mal en rigor, pero si van a hacer proselitismo con marchas como esta, muchas veces se desvirtúa eso al punto de perder fuerza nuevamente y volver a, como estaba antes, una ciudadanía que termina por ser apática. Lo que consideran es que es importante que se embandere la gente con esa indignación y que pueda canalizarlo de manera independiente a sus partidos políticos en movilizaciones o marchas pacíficas como la que vimos ayer y como la que vimos ya el 15. En este caso, eso es muy posible. Hay que mantenerse así. Depende de la ciudadanía hacerlo, decían varios organizadores. Me parece que la gente no es necesariamente apática, sino que no había encontrado, hasta como lo hizo ahora y también en otras oportunidades en la historia paraguaya, un punto en el cual se sienta realmente identificado como es la impunidad, el nepotismo, el tráfico de influencia que es. Si bien parte de nuestra cultura política, creo que es un sistema que la gente ya rechaza. Y esto tiende a continuar también, por otra parte, José. Mucha gente ya está proponiendo incluso temas por los cuales empezar a movilizarse y a manifestarse a través de las redes sociales. Totalmente. Pero hay algunos que dicen que es importante enfocarse en ciertos temas, pero muchas veces mezclarlos todos puede hacer que eso se disperse. Y es importante primero ir empujando por un tema como ocurrió, por ejemplo, con aquella asignación de recursos a la justicia electoral. ¿Recordás? Que fue finalmente dejada de lado porque era un solo tema plenamente identificable. Es importante ir empujando de a poco, dicen algunos en el video. Y volvemos a compartir con ustedes este orgullo de la televisión, que es esta línea de luz permanente, continua, contra la oscuridad, que se vio contra la impunidad y la oscuridad del país, que se vio en la costanera. Un lugar tan especial, ¿verdad? Porque es el sitio de reunión de la gente ahora y que haya servido, pese a que un diputado también intentó prohibir. Y después él aclaró que se le malentendió y compañía de esto nos quiso privar. Esto que solamente la televisión pudo mostrar, ¿cierto? Las redes sociales fueron muy importantes de esto, pero tuvimos el privilegio de mostrar y repetir con ustedes esta manifestación de los vehículos en la costanera. Esta línea de luz contra la impunidad de la que participó miles, miles de personas definitivamente, era impresionante ver en ese momento cómo esta línea no terminaba. Comenzaba, como decíamos, al comienzo de la avenida Costanera sobre la avenida Artigas y General Santos y parecía incesante y cada vez iba pasando más el tiempo y se iban sumando más personas. Porque, y a medida que iban ingresando también a la avenida Costanera, hablaban con Jorge Guillén, que era el que estaba allí en la cabecera de la avenida, y decía, vengo a manifestarme porque ya no puedo quedar en la casa. Y esta es la línea de luz contra la impunidad. Este es el clamor de la ciudadanía, de miles de personas que representan también a millones que están en el interior, por ejemplo, y que no pudieron participar, que no pudieron venir a la capital. Hubo manifestaciones en Ciudad del Este, Encarnación, San Ignacio, entre otras cuestiones. Y cada vez más comercios. Teníamos en principio una veintena, luego, anteayer eran 115, 125, y van sumándose más comercios que nos permiten, Rolando, la entrada de parlamentarios. Se dio concretamente en sitios específicos, pese a que algunos negaron esta situación. Efectivamente, van sumándose los locales comerciales que decidieron restringir el acceso a sus establecimientos a los 23 senadores que blindaron a Víctor Bogado. Establecimientos de todo tipo, centros comerciales, locales gastronómicos, entre otros. Hay un mapa que se elaboró y que en principio tenía, si bien un número reducido, hoy está prácticamente lleno. Es un mapa de Lemon Group que subió y allí también se puede insertar los locales que se suman a esta medida de repudio a los legisladores. A esta altura podemos hablar ya aproximadamente de 200 locales que están unidos a esta medida de fuerza y se reserva el derecho de admisión a estos legisladores. Ayer surgió un rumor de que la senadora... Estamos repasando, Rolando, la gente puede leer inclusive los nombres de los locales, restaurantes, centros comerciales, bares, spa inclusive, ¿verdad? Que no permiten de esta forma la presencia. En heladería, cines. En servicentros, que uno pensando en los dueños puede decir, bueno, pueden ser afectados en sus negocios, pero esto evidentemente va por encima de ese interés personal particular. Evidentemente se van multiplicando, van aumentando. En esa página específicamente se puede ver la cantidad de negocios que van sumándose de diferentes rubros desde sanatorios, estaciones de servicios, ya decíamos locales gastronómicos, tiendas, en fin. Hubo una variedad impresionante de locales que decidieron sumarse a esta medida de fuerza. Ayer en horas de la noche se manejaba la información en las redes sociales de que la senadora Blanca Fonseca y Zulma Gómez habrían sido invitadas a retirarse de Nueva Americana, ubicada sobre Palma para ser específicamente y concreto. Fuimos hasta el local y nos decían, vamos a confirmar la información por política y por protección de nuestros empleados, no vamos a hablar, pero efectivamente ellos nos confirmaron de que esto se produjo a las 19.15 por el acceso que da a presidente Franco cuando ambas legisladoras llegaron hasta ese lugar y el guardia se percató de que se trataban de las mismas porque este local comercial no solamente tiene un comunicado sino que también tiene la fotografía de los 23. Efectivamente, el guardia miró la fotografía que tenía en el cartel y les invitó a retirarse de ese lugar. Eso nos confirmaban plenamente los responsables de Nueva Americana. También fuimos a visitar otros locales comerciales que también decidieron sumarse como por ejemplo el Molo Excelsior, conversamos con una de las responsables que nos explicaba por qué llegaron a tomar esta determinación. Desde el domingo a la mañana. Desde el domingo a la mañana está en vigencia esto y hasta el momento gracias a Dios no hemos tenido ningún inconveniente. La gente también se trata de en fin, ponerse a tono un poco con el sentirse y con lo que uno siente. Claro, porque hay que ver también la reacción de la ciudadanía en estos locales, Rolando, Benito, cuando se los invita a abandonar estos lugares, la ciudadanía realmente aplaude porque muchos dicen yo no quiero estar en el mismo lugar comiendo o comprando en el mismo lugar que estas personas. Y eso ya se reflejó en algunos lugares gastronómicos principalmente cuando se produjo abucheos a personas que fueron allí que forman parte de los 23, y no solamente 23 porque también los allegados también de alguna manera hay repercusiones porque incluso también esto ya está afectando a los hijos de los parlamentarios porque ya es de público conocimiento que algunas instituciones educativas incluso anunciaron a sus padres que se tiene tranquilo porque uno de los legisladores no iba a asistir porque se tenía miedo de que se dé un scratch frente a instituciones educativas. O sea que esto ya va pasando más allá de los senadores y ya va afectando incluso a sus familias y sus allegados también. Es cierto. Bueno, Orlando, esperada sesión la del Senado después de la sesión ordinaria el jueves pasado donde empezó todo esto, ¿verdad? ¿Qué iban a decir a todo esto? Algunos, el caso concretamente de Baqueta que fue el que le defendió más a Víctor Bogao ya dice, ah, él debe presentarse ahora. ¿Cuándo él bien podría haberlo dicho el jueves pasado? Exactamente, son varias reacciones las que se presentan en el día de hoy o las que se presentaban en el día de hoy donde varios legisladores que están en esa ya famosa y polémica lista de los 23 hablaron en el espacio reservado para ello dentro de la sesión ordinaria de la Cámara Alta. Así habló una Zulma Gómez que comparó este hecho de Víctor Bogao con el caso del senador Carlos Filizola. Parecía que Víctor Bogao era una víctima y venía pensando que lo que supuestamente Víctor Bogao había robado es el vuelto de lo que supuestamente ha robado Carlos Filizola y Rafael Filizola. Entonces yo ponía en la balanza Víctor Bogao llega a esa foraza por el vuelto porque la tuychao monta Carlos Filizola a Rafael Filizola pero no dimensioné que la ciudadanía ya estaba mirándonos que estaban tan cansados que le protegíamos a los grandes. La sociedad libre tiene todo el derecho de criticar de patear de gritar de decir todo lo que quieran pero los uniformados la constitución nacional nos prohíbe. Pido a través de la comandancia de la policía nacional que actúe y que informe al Congreso de la Nación a través de delito económico que tiene la forma de que nunca uno puede negar que uno alza en su Facebook y está queriendo asociar más todavía a la Cámara Alta del Congreso de la Nación. y no voy a durar de decir que me asquea la forma que que miente y de la campaña sucia que está haciendo. Me dice mi hijo mamá ayer estuvimos toda la toda la tarde y toda toda la noche y ahora sí creo que la prensa miente. No me dice a veces que la prensa. Bueno, cada uno ve con el que le conviene también definitivamente. Ellos tuvieron la oportunidad de hacer bien las cosas y como decía Blanca Fonseca nos dimensioné decía ella y bueno evidentemente la gente ya estaba harta la gente ya estaba indignada muchos legisladores dicen y bueno ¿por qué no se plagian también por otras cosas? Sí, esta fue la gota que colmó el vaso definitivamente ya estábamos como ciudadanos cansados de muchas cosas ellos tuvieron la oportunidad de no.